La historia de Papel Prensa es un sueño que tuvo un hombre en crear una empresa única en el país porque el monopolio del papel lo tenía el diario La Prensa, que era el que importaba el papel y todos dependían de ese precio que él ponía, que después fue de igual de todas maneras lo mismo, y crear una empresa única en el país. La historia es que esto rápidamente, en pocos años, despertó mucha alarma. ¿Por qué? Porque el poder en la Argentina siempre le tuvo mucho miedo a los inteligentes, a la gente que tenía ideas sociales preponderantemente, a los judíos y también a los homosexuales. Yo participo de Papel Prensa a partir del asesinato de mi marido en el 7 de agosto de 1976. Desde ahí, desde ese momento, fui amenazada y fui desaparecida en marzo. Tuve la suerte de que un día me llamaran este gobierno, primero fue con Guillermo Moreno, que se ha convertido en un hermano, y que me explicara, lo cual al principio, como él no me conocía, esto tiene referencia a lo que dijo Osvaldo recién acerca de qué queremos, y me dijo, nosotros no vamos a hablar de plata, porque yo no tengo plata, así que de plata no vamos a ahorrar. Bueno, entonces me causó mucha gracia. Entonces le dije, ¿vos te parece que yo pasé treinta y pico de años y no tuve ofertas de plata? Tuve muchas, no las aceptamos, nosotros queremos otra cosa. Si hablamos de delitos, parecería que hubo una rapiña, que quisieron quedarse con determinados bienes, y, bueno, no se termina de dimensionar esto que es el proyecto económico, político y represivo, porque, como bien leí una vez, donde había empresarios despojados, había otros que se apropiaban de esos bienes en función de un modelo de acumulación que se intentó implementar en nuestro país. No es posible que pueda existir luego de... Todos tenemos en la cabeza esa foto nefasta de Videla, de Ernestina Herrera de Noble. Todos la conocemos, todos la conocemos. Digo, la sociedad argentina la conoce. No es que la conocemos los que estamos acá. La conoce la sociedad argentina, y, sin embargo, es posible todavía en nuestra cultura, es posible todavía en este momento histórico de tantas victorias, que algunos puedan seguir hablando en nombre de la libertad de expresión, que puedan seguir existiendo el nombre Clarín, que puedan seguir hablando, que incluso tengan la... ¿Cómo decirlo? El atrevimiento, la prepotencia de nombrarse como nacionales y populares porque son los más comprados, porque son los más vendidos. Coloquemos en un contexto político la situación de este momento respecto a la ley de medios y lo que esto significa. Porque si no, nos vamos a confundir y vamos a creer que estamos discutiendo una ley, y nada más. Lo que estamos discutiendo es el poder. Algo tan sencillo, tan grande, tan importante. El Estado Nacional está enfrentado casi en las mismas circunstancias con un grupo mediático corporativo que le pelea el escenario político y el poder mano a mano. Aunque parezca mentira. Conocemos la declaración del Estado, lo vemos, el Estado con toda esa estructura. Bueno, el grupo mediático pelea mano a mano. Tenemos una lucha muy difícil, muy atravesada por distintas circunstancias, algunas de ellas muy dolorosas. Porque esto de ubicar la ley de medios y empezar a discutir el tema papel-prensa nos llevó a juzgar a la colaboración de los civiles con las dictaduras militares. Gracias. 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 Gracias.